Encuentro informa. Pese a negro historial, Eviel Pérez Magaña es ahora titular de Cedesol, vinculado con diversos actos ilícitos a lo largo de su carrera política. El candidato perdedor del PRI al gobierno de Oaxaca en 2010, Eviel Pérez Magaña, fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En sustitución de Luis Enrique Miranda Nava, el ex edil de Tuxtepec, se encargará de administrar los 106 mil millones de pesos que le fueron asignados a esta dependencia para el 2018, año de la sucesión presidencial. Peña mueve más piezas Navarrete a Segov en lugar de Osorio Chong. El ex titular de la Secretaría de Trabajo se encargará a partir de ahora de la política interior del país, en sustitución del ex gobernante hidalguense que dejó la Segov sin cumplir con su principal encomienda, la de garantizar la seguridad de los mexicanos. Ordenan a Fiscalía hacer público el expediente del caso Nochixlán. La Fiscalía General del Estado debe entregar una versión pública del expediente que comenzó por el enfrentamiento entre simpatizantes de la Sección 22 de la CENTE y elementos de las policías estatal y federal, ocurrido el 19 de junio de 2016 en Asunción, Nochixlán, y cuyo saldo fue de 7 personas muertas y 280 lesionados, 174 civiles y 106 policías, de acuerdo con una resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.